El buen fútbol fue el gran protagonista de la semifinal del torneo vacacional Senior Master. En el estadio Antonio Roldán Betancourt se disputó esa gran fiesta deportiva. En el primer encuentro, Pavón derrotó a Real Cartagena dos goles a uno. En el partido fue muy bueno, un rival muy 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 duro como lo pudieron ver. Un 2-1, muy buenas expectativas para la final. Creo que tenemos un buen equipo. La idea es que hagamos deporte, sana convivencia, en familia y la idea es ganar. Esa es la finalidad del equipo, ser campeones. Es primera vez que hemos disfrutado una final. Pavón ha estado en varios eventos y no ha logrado llegar a la final. Esta es la primera vez que llega a una final y la idea es quedarnos con el título queriendo a Dios. Claro que hay un rival muy muy duro el que quede para la otra final. El equipo del Chuscal jugará la gran final después de golear al equipo azul y blanco. Tres goles a favor y ninguno en contra. Marcador que lo lleva a disputar el primer lugar. El partido estuvo mano a mano. Lo que pasa es que ya le cogimos ventaja ya cuando metimos los dos primeros goles. Entonces ya nos fuimos adelante en el marcador y ya la expectativa es esperar ya la final con Pavón, que es muy buen equipo también. Y vamos a ver que vamos por ese triunfo. En este torneo se participaron con 12 equipos en el cual ya el próximo miércoles 29 es la gran final del torneo, donde la final la disputará el equipo de Pavón y el equipo del Chuscal. Y el tercer y cuarto puesto lo disputarán Jaiperá y Real Cartagena. La invitación queda abierta para que los asistentes disfruten de la gran final que está programada para el próximo miércoles 29 de noviembre.